Hola de nuevo, hoy os traigo un unboxing, esta vez del Kingston HyperX, el disco duro SSD de Kingston y quizás sea, por lo que he leído, uno de los mejores, si no el mejor, que hay ahora mismo en el mercado y en este caso el que tengo aquí es el kit upgrade, es un kit de ampliación y como veis es de 240 GB, la velocidad de lectura y escritura la tenéis aquí arriba la velocidad de lectura es de 555 MB por segundo y la velocidad de escritura es de 510 el que está por debajo del HyperX de Kingston, digamos la gama inferior la velocidad de escritura o lectura, ya no recuerdo bien, era sobre unos 450 MB por segundo es decir, en este ya estamos ampliando en 100 MB más por segundo la velocidad de lectura y escritura entonces, este como os digo, es el kit de ampliación que en este caso no sé si podrá cogerlo bien en la cámara como veis viene con el disco duro la caja, es una caja externa una chapita que lleva para un adaptador para ponerlo en las cajas que no tengan ranura de disco de 2,5 el cable SATA, un CD con programa y un pequeño destornillador y aquí en español pues nos dice menores tiempos de carga de las aplicaciones menores tiempos de inicio y carga de las aplicaciones, perdón y mayor durabilidad y fiabilidad y bueno, vamos ya con el unboxing y como digo, aquí tenéis el disco duro en primera plana lo primero, como os he dicho, es un disco duro de 2,5 pulgadas para los que no sepáis, más o menos, los discos duros de ordenador de sobremesa son de 3,5 y este pues es de 2,5 que es como los que llevan por ejemplo la Playstation 3 o cualquier portátil o también se lo podéis montar a cualquier ordenador gracias a esta chapa que viene aquí voy a dejar el disco duro por aquí, por este lado esta chapa que te viene incluida también en el kit de ampliación que es simplemente un adaptador montaríamos el disco duro aquí así con unos tornillos que también te lo incluyen y ya meteríamos todo esto en la caja de vuestro equipo de sobremesa ¿de acuerdo? entonces podéis adaptarlo perfectamente gracias a la chapita esta vamos por aquí, vemos que más nos sigue trayendo este kit de ampliación de SSD una pegatinita Powered by Keystone HyperX para que lo peguéis en el ordenador o donde queráis como os digo, el CD que en este caso había dicho que venía con programitas pues aquí te viene guía de instalación e incluye un software de clonado de discos para que podáis clonar vuestro disco duro y directamente lo clonáis a este SSD y no hace falta que volváis a instalar todos Windows y todos los programas aunque sí os aconsejo que lo suyo es instalar desde cero todo en este nuevo disco cuando lo pongáis en vuestro ordenador usar este disco para sistema operativo e instalar todo desde cero aquí tenéis que nos viene con una pequeña herramienta la verdad es que es muy chula no sé cómo sea de buena pero está muy chula es como especie de un boli pero si abrimos aquí nos viene, ahora os enseño nos viene con tres puntas de destornillador un destornillador philly o de estrella más pequeñito otro un poquito más grande y un destornillador plano que simplemente lo ponemos aquí y ya tenéis para apretar y aflojar los tornillos de vuestro de vuestro portátil o vuestro ordenador de sobremesa incluso para los tornillos para montar el disco y como veis tiene imán para que se queden los tornillos pegados bueno, guardamos esto la verdad es que este kit viene muy completo y por un poquito más de dinero que si compráis el disco duro SSD solo aquí tenéis la caja vamos a abrirla ya que podéis usar es que no quiera usar este disco para sistema que lo quiera usar para almacenamiento aunque realmente no es lo recomendable es que lo uséis para para el sistema pues tenéis la cajita esta y viene aquí dentro con un cable USB 3.0 y aquí conectaréis el disco cerraré la cajita y ya lo tenéis como externo o bien montáis este disco duro en en el portátil y usáis el el antiguo disco duro de vuestro portátil como externo usando esta caja así que también pues al incluir esta caja la verdad es que está bastante bien lo voy a dejar por aquí todo fuera ya os viene todo perfecto para para que montéis vuestro disco duro y os quedéis con con el otro externo el del portátil o otro disco duro que tengáis por ahí lo metáis en la caja y lo usáis como como externo este viene también con con ocho tornillos cuatro de un de una manera y otros cuatro de otra digamos que estos tornillos con la cabecita más pequeña son los que usamos para enganchar el disco duro ssd a la plaquita esta y estos que llevan la cabeza más más gruesa y con un con una granderita tiene un poquito más de vuelo pues para para poder atornillar ya la la plaquita azul esta al ordenador ¿de acuerdo? y también nos incluye el cable SATA para que podamos conectar este disco duro a nuestro ordenador de sobremesa o sea que como les digo un kit muy completo y la verdad es que por el por el dinero que vale más pues yo realmente lo recomiendo ¿de acuerdo? intentaré hacer algún vídeo para que veáis el rendimiento de de este disco duro en comparación a lo mejor el arranque de mi ordenador ahora como lo tengo ahora con un disco duro normal y después haré otro vídeo con con el arranque de del ordenador con el con el ssd para que veáis la diferencia pero vamos simplemente no recuerdo ahora muy bien cuál es la tasa de transferencia de datos de un disco duro normal pero imaginaros que fuesen 100 megas por segundo que no me acuerdo ya lo digo pero de 100 a 555 pues tiene que haber muchísima diferencia ¿de acuerdo? así que os dejo con una visión de de este pedazo de disco duro que la verdad es que tiene muy buenas críticas y recordad que si os ha gustado dadle al like compartid el vídeo y no olvidéis suscribiros al canal ¿de acuerdo? nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!